Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Wooow! ¡Es una carta! ¡Me invitan a una fiesta de disfraces! ¡Hola, soltón! Y cuando era pequeño, llegué en una cajita a esta casa abandonada. ¡Saltaba, saltaba, saltaba y saltaba! ¡Quería salir de esta caja! ¡Me está ahogando! ¡Esta caja no me deja respirar! ¡Tengo pulgas! ¡Tengo muchas pulgas! ¡Y tengo que ir a una fiesta de disfraces! ¡Tengo que curarme! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Cómo muere esto?! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Cómo muere esto?! Mientras dormía, pensaba y pensaba lo feliz que sería la fiesta de disfraces? ¡Pero tocó un espantador! ¡Y tuve que ir al colegio! ¡Wooow! ¡He crecido 5 centímetros! ¡Ya soy muy alto! ¡Toma! ¡Es hora de ir al colegio! ¡Cogeré mi skate y a patinar! ¡Sí! ¡Nadie domina el skate como yo! ¡Soy el mejor! ¡Al fin llegué al colegio! ¡Me encanta jugar con los ratones ficticios! ¡Son magníficos! ¡Pero me enfada mucho cuando no los cojo! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué haces con eso?! ¡Que no me marees! ¡Que me estoy mareando! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Es hora de clase! ¡Le mandaré una gotita a Ángela! ¡Sí! ¡Me quiere! ¡Es la hora del recreo! ¡Me encanta jugar con mis amigos! ¡Jugamos a la compa! ¡Salto y salto y salto! ¡Mientras el conejito y la gata Ángela me tiran de la compa! ¡Yo salto y hago acrobacias! ¡Wow! ¡Soy el mejor haciendo acrobacias! ¡Es hora de que juguemos a los juegos! ¡Con mi amigo el Topo! Cuatro botas de goma ¡Es un juego numérico! ¡Debemos de seleccionar los números para cada objeto! Cinco brazos de estrella de mar ¡Necesitamos tres huevos! Seis huevos ¡Y ahora! ¡La mariquita sí! Siete puntos de mariquita ¡Wow! ¡El pulpo tiene ocho tentáculos! Ocho tentáculos de pulpo ¡Faltan dos gajos de naranja! ¡Vamos! Nueve gajos de naranja ¡Es hora de colocar en las manos todas las figuras! ¡Coloquemos todas las figuras! Dos Tres Cuatro ¡Tenemos de colocar todos los animales! ¡Y completaremos el desafío! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! Seis ¡Vamos amigo Topo! ¡Esto está chupado! ¡Lo haremos juntos! ¡Cinco ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Debemos de encontrar el objeto! ¡Pelota de baloncesto! ¡Pelota de tenis! ¡Tenemos que encontrar las pelotas! ¡No fallaré Ángela! ¡Saxofón! ¡Lo haré por mi gatita Ángela! ¡Estará muy feliz! ¡Ya ves como hacierto todos los objetos! ¡Guitarra! ¡Batería! ¡Violín! ¡Eso es genial! ¡Eres buenísimo! ¡Pelota de fútbol americano! ¡Pelota de voleibol! ¡Pelota de tenis! ¡Pelota de fútbol! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Pelota de béisbol! ¡Oh! ¡El conejito está pintando! ¡Debemos de ayudarle a pintar! ¡Wow! ¡Eso es un gran corazón! ¡Y ahora! ¡Dibujaré a un amigo mío! ¡A un gatito negro! ¡Soy un gran dibujante! ¡Me está quedando genial! ¡Es hora de jugar a un juego de memoria! ¡Debemos de recordar todos los pasos! ¡Oh, Dios mío! ¡He fallado! ¡Pero esta vez lo haré genial! ¡Así se hace! ¡Lo he hecho estupendo! ¡Lo he hecho estupendo! ¡Lo vemos otra vez! ¡Esto lo voy a conseguir! ¡Soy el mejor! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Lo voy a conseguir! ¡Soy el mejor! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Lo voy a conseguir! ¡Y ahora! ¡En cuanto a aclar este juego! ¡Es hora de descansar! ¡Estoy muy cansado! ¡Me voy a dormir! ¡H goalie!